¿Estamos? Bueno, muy buenos días para todos. Para nosotros estar acá en Rocha hoy es un día muy importante. Ya hace tres departamentos que pudimos empezar nuevamente la presencialidad del seminario de Sembrando por todo el país. Para nosotros es muy importante poder estar recorriendo todo el país como estamos haciendo con el seminario porque la parte presencial, el poder ir a conocer a los emprendedores a cada departamento para nosotros es esencial. Vernos la cara, conocernos, poder decir, estuve contigo en tal departamento, nos conocimos, sé de qué trata tu emprendimiento. Porque nosotros cada vez que venimos a cada departamento del interior, siempre cada emprendedor que participó lo vamos a llamar de la capital para preguntarle en qué lo podemos ayudar. De eso se trata este seminario. Y para eso nace Sembrando. Sembrando nace después de haber recorrido siete veces el país durante la campaña electoral anterior, hablando con los vecinos de los distintos pueblos, de las distintas localidades, viendo que muchas veces uno tiene una idea de negocio, uno tiene un comercio abierto, pero no sabe cómo seguir. O muchas veces no sabe cuál es el próximo paso a dar. Y uno como emprendedor que pasó por una cantidad de pasos en la vida para poder hacer crecer ese emprendimiento, la verdad que si le hubiesen allanado el camino con gente profesional, que lo hubiese podido guiar, y que le hubiese ahorrado una cantidad de tropezones, se le hubiese allanado. Y de repente, seguramente, podría haber crecido distinto, con menos dolores, o con menos tropezones, y seguramente más económicamente. Así que Sembrando nace como un programa de presidencia, con un conjunto de organizaciones, de las cuales la mayoría son privadas, pero también estatales, que hoy acá en Rocha van a venir profesionales de alta calidad, de muy alta calidad, justamente para contarle a los emprendedores que hoy participen de este seminario, en cada una de las materias de las cuales se van a dictar, temas específicamente para emprendedores, de todo tipo, desde servicios hasta productos. Cuando uno quiere vender algún producto, quiere promocionar algún servicio, tiene que tener las herramientas, y hoy en día, con la modernidad, con la tecnología, con estar en las redes, ya hay algo que nos ha dejado esta pandemia, es que si uno no estaba en las redes, prácticamente no podía negociar, ni podía vender lo que tenía por ofrecer. Entonces, qué importante es estar en la vanguardia, qué importante es capacitarse, qué importante es estar en el hoy, y qué importante es poder, de repente, tener la aspiración a exportar. Pero cuando uno dice exportar, no está diciendo exportar llenando contenedores, porque cuando uno dice exportar, uno se imagina, de repente, el puerto, con esos contenedores llenos de mercadería, para poder exportar. Un pequeño emprendedor también puede exportar. Un pequeño emprendedor puede exportar a través de un correo, a través de vender pequeños productos. Entonces, también por eso hoy está Uruguay 21 acá con nosotros, dentro de los oradores que vienen a hablar, justamente para contarles, qué bueno, que hay algunas herramientas, de las cuales a uno les puede abrir puertas, y hay mecanismos como para poder desarrollar esto. También a poderse poner en el lugar de yo como producto, yo como servicio, cómo quiero ir a ese cliente, cuál es mi público objetivo, a quién le quiero vender, a quién le quiero prestar ese servicio, y cómo puedo ser el mejor dentro de lo que tengo para ofrecer. Escuchando, sabiendo, eso son la cantidad de cosas que hoy se van a presentar en este seminario, acá en Rocha, para todos los emprendedores que se inscribieron. Y acá hay unos datos muy lindos que nosotros empezamos a sacar a través de encuestas, en Sembrando Virtual, que son aquellas emprendedores que hemos atendido a través de las redes, hemos atendido desde Sembrando, porque nosotros tenemos, por suerte, hoy contamos que es el músculo más importante, y siempre aprovechamos a agradecerle a todos los mentores voluntarios, de los cuales contamos con ellos, que son los que verdaderamente trabajan mano a mano con cada emprendedor que nos consulta a través de las redes. A 107 emprendedores de Rocha, que ya pasaron por las redes de Sembrando, y que les pudimos hacer ese contacto virtual directamente con un mentor para haber trabajado una hora o más con algún mentor de los que está trabajando voluntariamente con Sembrando para ayudar a emprendedores. Del 100% de los inscriptos de hoy acá, en Rocha, solamente el 30% tuvo contacto con Sembrando, el otro 70% todavía no. Y eso nos afirma y nos constata de la importancia de venir al departamento de Rocha, como a todos los departamentos del interior que estamos yendo, porque tenemos que ir para que nos conozcan y para poder justamente llevar a estos profesionales para que les cuenten cuáles son sus experiencias y cuál es su expertiz, para de esa manera poder seguirse desarrollando. Sembrando tiene cuatro pilares más. El pilar primario y el esencial es Sembrando Emprendedores, por eso nace Sembrando y para eso es el objetivo más importante de Sembrando. Pero con eso empezaron a salir algunos pilares muy importantes también, que es en la sensibilización, en el área de la tecnología y la información, que es Sembrando TIC. Ahí hicimos una alianza muy linda entre Mercado Libre, Globan, la CUTI, Manpower Group y el BID, justamente para desarrollar 600 becas estudiantiles que le pedimos especialmente a Manpower Group en el momento de hacer el reclutamiento, cuando hicimos el llamado, de que las 600 becas tenían que estar distribuidas en todos los departamentos del país, con representación en cada uno de ellos, porque Sembrando tiene como objetivo la descentralización. Así que hoy les podemos decir que hay 600 estudiantes de programador junior con el INJU, también como socio, que les hace el seguimiento y justamente los está convocando continuamente para ver cómo están tomando el curso. Un área muy importante, la programación. Hoy en día no hay desempleo en la programación. No hay desempleo. Es más, necesitan cada vez más programadores y no estamos colmando esos puestos de trabajo. Así que sí será importante capacitarse en esta área. Por eso Sembrando, cuando hizo conciencia de esto, dijo, bueno, vamos a buscar socios para esto y por eso se desarrolló este pilar del cual pensamos repetir durante estos 5 años de gobierno. El tercer pilar de Sembrando es Sembrando Inglés Comercial. A través de los mentores, que los mentores para nosotros, como les decíamos, es el músculo principal de Sembrando y es el importante nutridor para nosotros de las ideas, nos dijeron que era muy importante el inglés, pero no solamente el inglés como idioma, sino que el inglés comercial específicamente para aquellos emprendedores que quieran empezar a tener relación con el exterior, que quieran empezar a tener comercio con el exterior. Así que ahí hicimos una alianza entre la Embajada de Estados Unidos, la Alianza Americana, ahí también está el BID y Manpower Group como reclutamiento y ahí pudimos desarrollar 400 becas estudiantiles para emprendedores de todo el país, también con representación en cada uno de los departamentos del país que puedan tener justamente esta herramienta para poder comercializar en el exterior y así poder hacer crecer esos emprendimientos. Ese es el tercer pilar de Sembrando. Son cinco. El cuarto pilar de Sembrando, que este año hicimos un lanzamiento, es un curso que es corto, pero que es muy importante para las redes, también nace a través de las necesidades que nos mostraban los mentores, es Sembrando Redes Comerciales. Que ahí nos pasaba de que muchas veces, que a todos nosotros, sobre todo los que somos un poquito más grandes, el poder manejar las redes no es tan fácil cuando uno quiere promover o mostrar lo que tengo como producto o como servicio en redes. Entonces ahí es cuando hicimos una alianza con BIOS, de vuelta, la Cámara Europea, la Unión Europea, ELVID y Manpower Group para hacer 400 becas para que puedan desarrollar así también este tema tan importante que es el manejo de redes. Y el quinto pilar de Sembrando es Sembrando Huertas. Un tema tan importante y tan básico para todo ser humano que lo traemos desde hace tantos años. Nosotros venimos a reafirmar simplemente este concepto. Que muchos de nosotros de repente lo teníamos medio olvidado, lo teníamos medio dejado y queremos volverlo a instalar en algunas sociedades de las cuales estaba justamente medio latente. Y en ese pilar de Sembrando Huertas entran tres desarrollos principales. A través de OPP se llamó a concurso a los 125 municipios del país para que concursen para hacer huertas comunitarias. De ahí se llamaron a concurso a los 125 municipios. 60 iban a ser los que iban a ganar. 30 este año, 30 el año que viene. Ya están dicho quienes son los ganadores. El 28 de septiembre se van a entregar los premios para eso, para que se desarrollen estas huertas comunitarias a través de los municipios. Por un lado, OPP es llamado a los 125 municipios. Por otro lado, primaria. Desde primaria, para reforzar también el concepto de la generación de plantín, de la semilla. ¿Cómo hago para hacer que esas familias vuelvan a sembrar en sus casas? Bueno, a través de los niños. Práctica que se hace en muchas escuelas, la queremos reforzar. Queremos justamente generar invernáculos en algunas escuelas, en este caso 30, en todo el país, para que esos invernáculos sean los generadores de estos plantines, para que estos niños los lleven a sus casas y así puedan enseñarles a sus padres cómo hacer el ciclo del crecimiento, del desarrollo de la cosecha y de la conservación de esa semilla posteriormente. Y el tercer pilar de esa Sembrando Huertas es a través de Sembrando con el Ministerio del Interior, con Huerta en Casa, que es muy importante el desarrollo para seis centros penitenciarios que estamos haciendo en este momento. Seis invernáculos en el departamento de Paisandú, departamento de Tacuarembó, de Cerro Largo, de La Valleja, Inicia en Canelones y Exconcar en Montevideo. Invernáculos de 20 metros por 10 metros, justamente con ingenieros profesionales que van a estar seis meses haciendo la práctica integral y completa de compostaje, siembra, seguimiento de crecimiento, cultivo, cosecha, conservación de semilla, siembra de otoño y ahí es cuando el ciclo ese va a quedar completo para dejarlos solos a los funcionarios que van a haber aprendido, a los privados de libertad que van a haber aprendido el ciclo completo para que después sean sustentables y lo puedan realizar solos y nosotros podernos ir a seis centros penitenciarios más si podemos volver a convocar a los socios que en este momento están haciendo que esto sea posible que es gracias a los privados que generaron estos invernáculos y todo lo que estamos pudiendo lograr hoy. esto lo hemos desarrollado en 17 meses hemos hecho algunas estrategias específicas con algunos grandes supermercados como por ejemplo las alianzas de Grupo Disco teniendo una góndola sembrando para emprendedores que puedan llevar sus productos ahí y que desde ahí puedan empezar a tener el ejercicio de poder crecer con también un shopping que tiene hoy en día en Montevideo en la primer góndola en el último piso perdón cinco stands que la primera semana de cada mes para emprendedores de todo el país pueden ir justamente por tema esta semana pasada tocó chocolates y licores el mes pasado tocó conservas que pueden ir a vender sus productos y así hacerse conocer con PharmaShop también hemos hecho un llamado que gracias a eso una cantidad de productos de belleza y cuidado personal van a empezar a entrar en la cadena de PharmaShop para justamente con un trato específico y particular para emprendedores van a poder así poder vender sus productos y ese es el objetivo final de Sembrando la capacitación que es importantísima y es la base porque si no sabemos no podemos hacer pero también el hecho el concretar el poder tomar decisiones pero concretar la venta entonces en ese proceso es en el que estamos lo tomamos con mucha seriedad con mucho compromiso y para ahí es donde vamos el año que viene tenemos pensado por supuesto seguir con esto que es donde vamos a ir estos 5 años con algunas alianzas nuevas que ya estamos procesando así que ese es el camino si tienen alguna duda con mucho gusto estoy para contestar y bueno eso es una decisión gubernamental de la cual por supuesto que apoyamos y lo vemos con ojos super positivos para los emprendedores me parece que es una muy buena puerta de salida lo nuestro es más nicho lo nuestro como sabemos los uruguayos la calidad es lo que nos destaca y creo que para ahí van los productos uruguayos las escuelas de Sembrando Huertas Primaria es la que toma la decisión quiénes son las escuelas que van a ser las que van a ganar dentro de los proyectos que se hayan presentado para las huertas dentro de Primaria tenemos entendido que por lo menos va a haber una escuela por departamento de las 30 así que seguramente a Rocha le toque una ¿Se tratan de escuelas rurales o también escuelas urbanas? En principio serían escuelas rurales porque la idea era que principalmente sean aquellas escuelas que tienen convenio con UTU la CEA entonces seguramente sean escuelas rurales ¿De todas esas piecas a las que hiciste referencia ya están brindadas todas? Eso fue un lanzamiento por ejemplo Sembrando TIC se lanzó en diciembre del año pasado se inscribieron en febrero empezó en marzo de este año todas las becas de Sembrando TIC ya están en proceso de hecho van a terminar ahora en noviembre con inglés también empezaron en mayo y con redes empezaron ahora a principios de septiembre de agosto perdón ya están también en curso seguramente el año que viene se vuelvan a repetir lo que sí es importante que ya aprovecho acá que estamos en conferencia de prensa para contarles es que en las redes de Sembrando tanto en Instagram en Twitter en LinkedIn y en Facebook nosotros todo el tiempo estamos comunicando qué es lo que estamos haciendo así que ahí es importante que nos sigan porque gracias a las redes pueden enterarse todo lo que estamos haciendo hacemos muchos cursos virtuales también y a través de esos cursos virtuales se han dado una cantidad de conferencias mientras que estábamos en pandemia y esas charlas virtuales también son de muy buen provecho así que les sugiero que nos sigan en redes porque ahí hay mucha información tenemos entendido que mañana visitarás el INR de Rocha ¿no está comprendido entre esos tres INR del resto del país? perdón Rocha sí también está comprendido sí Rocha sí y vamos a inaugurar la cárcel también el INR de Rocha disculpen Lorena buenas tardes el programa Sembrando TIC dado la alta demanda laboral por la virtualidad la nueva normalidad y todo eso dio mucho que hablar hubieron muchas intenciones y fueron muchas becas sabemos porque suceda acá en Rocha que quedó gente y quedó con ganas ¿hay una segunda parte para el programa Sembrando TIC que está previsto? aspiramos que el año que viene se repita estamos con los socios de esta alianza del año pasado pensamos seguramente se repita no lo tenemos 100% confirmado pero tenemos todas las expectativas de que así sea 2.800 inscriptos fueron los que tuvimos para Sembrando TIC 600 fueron los que se pudieron reclutar en ese momento así que esperamos que poderlo repetir seguramente lo logremos porque realmente hay una demanda muy importante para este rubro así que si bien la aspiración es repetir esas 600 es a los que egresen este año de este primer año poderles justamente hacer talleres específicos para que puedan hacer un segundo módulo como un segundo año para capacitarse un poco más que no se queden solamente con ese primer año estamos pensando en ellos justamente para que puedan profundizar un poquito más en esa área ¿segú? ¿segú? ¿segú?